Hola, buenos días, soy Drake, estamos en Buscando Party y continuamos con la fábrica que estamos aquí Con el sigilo, ostia, le tengo que hacer una foto a este No le puedo hacer la foto no, aunque os quiera Toma Buen trabajo, Sauni, lo publicaremos, se lo enviaré a la gobernadora para que... Gracias Creo que lo tenemos, prueba con esto S8V9, ok Avanza, avanza, avanza Y aquí que hay que hacer Y le tengo que disparar, ¿no? Perfecto ¿Qué pasa? Sobre el horripilante tráfico de esclavos en la fábrica Nutripil Pruebas en el número 513 de IRI Entra, entra Vale, ¿dónde estamos ahora? Ahí hay un tío Vale, ahora se girará hacia atrás Hacia aquí Me ha dado cobazo No, si te he dado ¿Eh? Chami ¿Qué haces? Hacia Hacia Estas cosas se pueden matar Ah, también Señorita auxilio ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Ha visto las secciones, Alfa? Mire sus rostros Ya no son humanos Están controlados por los Dons Debemos informar de esto a todo el mundo Rápido Mande una imagen a la red, Iris Seguiré buscando una forma de entrar Ya lo he hecho Me he adelantado Porque soy así de guay Nos encontraremos antes o después Si... ¿Eh? Nada, nada, no hay nada ¿Y esto cómo lo hago? ¡Corre! Nada, no he podido Ya no estoy bien Hay que tranquilizarse Escóndete aquí Escóndete aquí Escóndete aquí Gente, y ya como si no Sigilo Creo que solo me queda abrir Las cajas Y ver que realmente hay más, ¿no? Porque eso ya en verdad lo he visto yo Adiós, chavales Bien Y aquí no hay nada escondido, ¿no? La cámara, ¿por qué está tan rara? ¿Eh? ¡Intruso! 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 Ahí Pues al final Sí que va a haber intruso Mierda, es por abajo Me he matado yo solo Vale, vale, a ver Que asqueridad Ese está ahí y lo que hace es que da vuelta, ¿no? Adiós Adiós ¿Y qué pasa? De momento nada ¿Eh? No, 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 no Tranquilo Hostia, pero eso no lo puedo abrir yo No, no, no lo puedo abrir yo Estás bien Hey, hey, ¿estás bien? ¡Ohhh! ¡Mierda! ¡Lámonos! ¡Huye, huye! Solicitud de autorización para despejar zona concedida Zona despejada Muy bien Entonces, ¿ahora que tengo que matar este y este? Mira, espera, aquí No Aquí Porque ahora va para allá, ¿verdad? Exacto No veo Vale, aquí nada ¿Esto qué es? Ey, la llave cuadrada Perfecto, llave cuadrada Ey, cuidadito, cuidadito Usa la... Ja, ja Ya tengo las llaves cuadradas Zona de reparto Aquí no hay nada, ¿no? Ah, mira, aquí ya estaba yo Perfecto Examen de rayos X Voy a mirar un segundo cuánto llevamos Vale, es que si no me hago... Me hago un lío Vamos a ir a los vídeos que tengo aquí Porque estoy pasando 3 kilos de los vídeos Y ya que está esto en español Vale, hay que aprovecharlo, ¿no? Para Jade O Jade Jade Has heredado la generosidad Y el valor de tus padres Me acuerdo mucho de ellos Éramos muy amigos Uh Hace 20 años tuvimos que separarnos Por graves problemas con las autoridades Tus padres te dejaron a mi cargo Para salvar tu vida Ah, no es una misión Pero el conflicto se extendió Quiero que sepas algo Si llegué aquí Fue gracias a la Beluga La nave espacial que diseñamos tu padre y yo Aún existe Pero no he conseguido ponerla a punto del todo En mi mesa encontrarás un informe sobre ella La Beluga está en casa Tienes que introducir un código en cada una de las consolas Para acceder al lugar donde está guardado No puedo decir más en este, me dice tú Pero espero que esta información te sea útil Si algún día tienes que usar la Beluga Pase lo que pase, Jade Buena suerte Y termino Ahora lo que le dijo de que De que era una misión Al final era este vídeo Vale Cámara de vigilancia Es la única que me queda Sí, que no he visto Cámara de vigilancia ¿Esto qué es? ¿Lo has desnudado para embalarlo? ¿Lo has desnudado para embalarlo? ¡Asesinos! ¡Torturadores! Afirmativo Le he quitado el track y los zapatos Está todo en el armario Míralo ¿Dónde lo han dejado? Vale Pues... Vendetta Cuesta que abrirlo A mí me cuesta creer Que este tío no se entera Que estoy aquí Fuera ya, hombre Ah, esta ya me dio la clave Y... ¿Cómo miro eso? ¿Lectores? No Tiene que estar Aquí No, porque la clave ¿Cómo se pone? F9 Algo Pero es que no me acuerdo No sé, hago otra vez Vale Mándame el correo Mándame el correo Mándamelo Ah, aquí están los correos F8 V9 Eso F F F 8 V 9 Perfecto Y ya contralló Así A ver Uh, qué interesante Muelle de carga Quiero ver Quiero ver ¿Qué hay aquí? Ha sacado la cámara solo Yo no he hecho nada Mi tío Cero No he hecho nada ¿Cómo se han caído? No he sido capturado Ahora lo sé La espalda que da en la escena OUF ¿Eso qué? Se está aliando Se está aliando el tank Se la ha cargado A la luna lo mandan, ¿no? Los lanzadores ¿Qué hace el bicho? Me recuerdan En mod estilo Rayman Es ok Vale Nota mental Esquivar Tengo que hacer que se queme Su... Ey, ¿eso qué? Mira, dispárame A ver qué hay que hacer aquí Hostia Ay, por pescar Ay, esto le podrá dar comezazo ahora ¿Qué demonios es esa cosa? Diez, cuatro Aguante, señorita Osiris Carson y Peter Mierda Vale, vale Diez, cuatro Dios Solo un toque le puedo dar Nooo Dale un golpeante Es que no se ha quitado De en medio La tía va muy lenta ¿Ya? No Dios Corre, corre Ya está, ¿no? Ya lo he petado Afuera Y eso se convertirá en una perla Era chupi guay Efectivamente Más típico imposible Boom Chocapic Uy, ahora se pone hecho un motivo El matadero Eso es La red Iris Ha intentado atentar Contra la fábrica municipal De NutriPins Gracias a las secciones Alfa Se ha salvado La cadena de producción Y detenido A parte de la banda terrorista Pues vale Cógelo, anda Rodón La fábrica Muy bien Muy bien No podemos salir por ahí Señorita Jade ¿Pero por aquí? Sí Muy bien Activo Otra que Bien Eso es Eh Vale Iba a grabar Pero en verdad no En verdad no pega Abre, anda Ah, que el ascensor Entra campeón Vamos a salvar el mundo A la oeste ¿Y esto qué es? Ahora ¿Dónde estoy? Vamos por buen camino La salida está cerca Seguro, ¿no? ¿Reconoces este lugar? Afirmativo Tras esta puerta Se esconde la máquina Que usaron Para robarme La mitad de mis recuerdos Vale, por ahí no se puede ir O espérate O sí No Entonces hay que cruzar por aquí Tendrá que saltar Señorita Jade Saltar ¿De verdad? Aquí No Descolgar Montacargas A ver, el montacargas va a subir ahí arriba Ya Lo sé Señorita Jade Ahí hay una perla Abandonada ¿Cómo? Pronto estaremos fuera Por aquí, ¿no? Yo voy a ir por aquí El tío que hace algo que le dé la gana Cerdy es miembro de la red Iris Sí Fundado Tal vez Ya da igual Para Jade Parece que tu cabeza empieza a funcionar de nuevo ¿De vuelta al mundo real? Más o menos Pero la cabeza me está matando Esa máquina me estrujó bien las neuronas Vale Sal Por ahí no... Este podrá abrir eso Ahora que lo pienso ¿No vienen los bichos? Me la ha pegado Donde he vuelto ahí Ahí me lo he cargado Sí Quiero hacerle una foto El mecanismo está por ahí Intentaré despejar el camino Ahí está de en medio Tendremos que buscar un fusible en alguna parte Yo tengo Número de cuenta Correcto Una caja de Kabups 3 veces por una cápsula turbo Triplica temporalmente La velocidad máxima del vehículo No me interesa Y un fusible ¿Y esto para qué? Ah, me abre Funciona Oh, doble H Oh, señorita Jade Esa cosa me está devorando por dentro No, no No puedo resistir mucho más Los chicos de Iris Tal vez puedan hacer algo Para ayudarme Es mi única esperanza Lléveme a Iris Se los suplico No, no puedo respirar, señorita Jade Estoy conectando los circuitos auxiliares Pero no aguantarán mucho Oh Pues, mira Hay que ir para allá ¿Qué tal estás? Sí, señorita Jade Pero dese prisa Esta cosa me está devorando Formamos un equipo Señorita Jade Hombre, menos mal Vámonos No, se sale por ahí Vale, y tengo que ir hasta ¿Esto qué? Me han cogido una perla Pero ¿y por dónde se sale? Ah, por aquí Por aquí acabo yo de llegar No entiendo Ah, que está aquí La salida Vale Tengo que ir justo ahí enfrente Aguanta Las cosas pueden ponerse un poco cera Adiós Claro, el principal Muy bien Y hay que ir al bar ¿Puedes oírme? Podría estar mejor Siento Como esto me come por dentro Tranquilo Ya llegamos Estamos aquí al lado Corre Ah, no veo nada ¿Dónde está, señorita Jade? Aquí No, no puedo perder tiempo Es aquí Corre Y aquí arriba No veo nada ¿Dónde está, señorita Jade? Aquí Siona Ayuda urgente Se presenta doble H Las secciones alfa Se han apoderado de Ellos Los zapatos Sus órdenes Casualidad Se ha caído ahí ¿Dónde está, señorita Jade? Tenemos que darle nuestra última dosis de análisis ¿Hab? ¿Hab, me oyes? 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 Aguanta Ya casi ha terminado Algo metálico desaparece Salvo gracias a ti, Jade Yo solo... Es un tipo duro Se pondrá bien En un par de semanas Se habrá recuperado Amigos Creo que Jade Acaba de hacer Una asombrosa demostración De valor Buen trabajo, Jade Ahora Echemos un vistazo Me va a contar un plan Secretón Ahí es donde llevan a las víctimas Ahí es donde han llevado a tu tío, Jade El antiguo matadero Tu próximo reportaje Jade Último reportaje sobre la fábrica Ha causado un gran impacto en el público Los silenios nos han manifestado A su apoyo de forma espontánea ¿Esto qué es? Esto es para ti Te será útil en el futuro Diez perlas Dío Vale Aquí no se puede guardar No Sí, aquí había una máquina Para leer los discos Me acuerdo yo Aquí está, a ver Bueno, pues está interesante la cosa Vamos a guardar Aquí Meter el disco Seleccionar partidas Guardar Sobre escrito Sí Así que Dejamos el vídeo aquí Y hasta la próxima Adiós